¡Suscríbete! Un enfrentamiento entre seguidores del diputado local por Morena Alejandro Gómez Casarín y el empresario Hugo Alberto Juárez Lara se registró esa mañana en el Mercado Alonso Felipe de Andrade en Ciudad del Carmen luego de que el presidente del Congreso del Estado mandara colocar una lona con una supuesta encuesta en la que elizaba a quienes aspiran a ser alcalde del municipio de Carmen. Entre ellos, él violando abiertamente la ley electoral al promoverse políticamente aún y cuando no son los tiempos. La lona fue colocada por trabajadores del Congreso del Estado en la zona de transición del Mercado Principal y en ella se leía quién de estos carmelos cree que hace más por el pueblo de Carmen. En la parte de abajo tenía una tabla con fotografías y nombres de Alejandro Gómez Casarín, Pablo Gutiérrez Lazarus, Hugo Juárez, Lolito Oviedo y Oscar Rosas González. Las personas que la colocaron sin aparente autorización pedían a los clientes del mercado acercarse y los inducían a colocar una palomita debajo de la foto de Gómez Casarín pero aún así hubo quienes marcaron debajo de los otros participantes de esa encuesta ilegal. Carmen Cruz Hernández Mateo, regidor del Ayuntamiento de Carmen, lamentó que la máxima autoridad del Poder Legislativo haya enloquecido y acusó a Morena de violar la ley electoral. Han violado la ley en todos los sentidos, han hecho campañas anticipadas y hoy Morena también lo hace dentro de lo local y lo está haciendo en el mercado Alonso Felipe de Andrade al poner este tipo de lonas en una encuesta que es una encuesta a modo y que sin duda alguna no son ni los tiempos ni los momentos. Además, es un proceso que deben de vivir ellos dentro de Morena internamente y no involucrar a los ciudadanos que no tienen nada que ver en este proceso. Creo que además de que no son los tiempos, ellos deberían de seguir los procedimientos o los procesos que marca su mismo partido. Hay denuncias ya por campañas anticipadas y sin embargo pues hoy tienen a todo lo que es el árbitro de su lado y eso pues está dando estos resultados, que ellos puedan violar la ley por más que trata de pegar no pega. No, yo creo que ya al buen entendedor con pocas palabras.